Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Forza Horizon 2 En el cual vamos a seguir con nuestro campeonato de castelleto En este viaje por carretera de campeones Y venimos a este segundo evento Club Circuit Asfalto, carretera de circuito, tres vueltas Terminar el podio en un Arbat No tengo Arbat Así que lo haremos con el Huracán, como siempre A ver si se nota también como en el... Como hace los episodios Vamos allá Lo que pasa es que aquí no hay edificios y por mucho que se salgan Los adversarios Pueden entrar directamente a la carrera acelerando Madre mía los dos primeros fue muy mal Bien, bien, bien Aquí yo creo que voy a ganar el que menos derrape Y en este caso yo ese no soy porque derrapo mucho Intento comerme mucho la curva y... Y derrapo Venga, va Cuarto Primera vuelta Bueno, los dos primeros imposibles Punto de habilidad Creo que llevamos ya 8 De los 10 que quiero Vamos ¿Todo que puedo con este? Con Levin Ese apoyo in bueno Y el segundo y primero va a estar muy muy difícil Son 46 segundos Llevamos 13 Va, 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 va Venga, voy a intentar un segundo ahí posición Uy, me está saliendo una vuelta muy buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué nuevo adelantamiento! ¡Menudo adelantamiento! Ahí está, a tope ¡Uf! La meta Esto se está convirtiendo en una costumbre Juego de costumbre muy jodida, eh Pero primero, vamos ahí Primero Menudo final más apretado Bien Hacemos 413.000 De dinero Y habilidad 9.000 Subimos a nivel 23 Un poquito menos de la mitad Y segundo evento de Casteleto En este viaje por carretera de campeón Completado Ya solo nos quedan dos eventos Dos eventos Para completar el primer campeonato de campeones Y poder llegar a esa final De horizon Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo Y si quieres ver cómo termina este campeonato de Casteleto Nos vemos en los próximos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!